Reto a ponerlo de tono de llamada 5 más 5 son 75 85 dividido entre 5 son 45 Y por eso yo lo rimo Yo lo rimo, yo lo rimo, yo lo rimo Mi gatito dice guau, guau, guau Y mi patito dice miau Por eso mira como yo lo rimo Yo lo rimo, yo lo rimo Yo lo rimo Cuac, cuac, miau, miau Cuac, cuac, miau, miau ¿Viste eso?